El solde que hay en el mercado, ¿Usted sabe por qué todo el solde es aquí en el mercado? Porque no ha venido la gente de la capital a chequear el mercado. La cuestión no es cerrarlo, la cuestión es escutar. Pero por eso digo, en la condición hay que tenerlo. O se trata, porque no es posible. ¿Aquí tiene la condición que está hecho? Aquí tienen una ministra, aquí tienen una ministra de mercado, que vendió el mercado entero. Ustedes lo saben, porque ustedes lo han oído mirar, pero lo vivió. Entonces, allí vendieron una cinterna que coge lo menos, 100 camiones de agua. La vendieron con todo hilo y es lo que tenían adentro, todo. Esta semana vendían la oficina. ¿Usted tiene que denunciar eso? ¿Esto hay que denunciarlo? Es que yo estoy. ¿No está denunciando? Yo no lo estoy denunciando. Ok. Vendí en la oficina. Ahora cogí en otra oficina ahí para venderla. Para venderla. Eso no lo arregla aquí, no lo arreglan aquí. Eso tiene que arreglarlo, que vengan de la capital para que vean lo que está pasando aquí en la rueda. Que es un rechazo. No, usted es una mujer de trabajo. Vamos a trabajar. 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 Vamos a trabajar.